Ya me enamoré anoche Yo me enamoré anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Ay, anoche yo me enamoré al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación estar cerca de ti al besar yo tus labios Mi corazón latió, creí que no era real pero ya me convencí que eres mío hasta la eternidad Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Ay, anoche yo me enamoré al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación estar cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió Creí que no era real pero ya me convencí que eres mío hasta la eternidad Oh, qué sensación estar cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió Oh, qué sensación estar cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió Oh, qué sensación estar cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió Oh, qué sensación estar cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió